Estas son las aventuras de Sergio y Hesby Casafantasas Podemos observar que acabamos de observar ¿Por qué repetirlo? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos Nosotros somos Hesby Sergio, yo soy Sergio Y aquí tenemos como camarógrafo a mi compañero Hesby Vamos a investigar aquí las producciones de De noticieros fresh Como la ven carnet Vamos a investigar Como pueden observar Préndelo No se preocupen Como podemos observar Es un lugar muy tenebroso ¡Me tienes que seguir Hesby! ¡Eres camarógrafo! ¿Qué es eso? Tienes que seguir a mi perro Andale Pero a mi porque Vamos a ignorar eso Como podemos observar Aquí hay muchos objetos viejos Bueno no viejos pero Acá bien petadotes Tienen mucho uso Cuente la historia Que en estas producciones aparecía Una mujer muy horrible Tan fea, tan fea Que te espantaba al solo verla Y pues En esta noche Yo y mi compañero vamos a investigar Más a fondo este lugar Porque queremos descubrir Si es cierto Lo que dice la gente sobre este lugar Pues vengan Acompáñenme Vamos a ver ¿Qué fue eso? Corre 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 No tengan miedo No se ha pasado ¿Qué es eso? No, no, no Acompáñenme Tienes que grabar esto Ven, ven, ven Más cerca, más cerca No No Vamos a observar Que acabamos de observar No, 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 no ¿Por qué repetiste? Es verdad, es verdad Vamos a la oficina Vamos que tenemos que escapar de aquí Sí Corre 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 Corre